Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos no me daban frío, no tenía como calentarme Oh no, lo siento por no contarte, no quería lastimar Confieso que, en medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme y yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos, lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos, ay pero ella no Tú nunca tenías tiempo para nuestros encuentros, la relación iba lento Y tú siempre con los cuentos, yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude, y no me detuve Y ella hizo lo que no hiciste, no la culpa ella más Si por tu culpa fue que me perdiste y yo sé cómo pasó Y esa distancia que teníamos, lentamente estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos, ay ella no A nadie voy a culpar, no estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar, seguramente te va a hacer llorar Al que si te cuenta lo que pasaba, se aprovechó cuando no estabas Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como algo, no te veo como algo Y yo no tenía como calentarme Lo siento por no contarte, no quería lastimarte Yo sé cómo pasó, yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos, que teníamos Nos mataba el amor, que teníamos Nos mataba el amor, nos mataba el amor A nadie me llenó Yo chavo What it do, man? E-Q-S It's a night line Yeah, yeah, no Culpable somos tíos